Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente de Crea La TV. El día de hoy me encuentro en el Campus Party Guadalajara 2015, donde podemos tener la fortuna de encontrar a personas que vienen de distintas partes del mundo a poder conocer a otras personas interesadas en las redes sociales, en el emprendimiento, en la ciencia, en la tecnología, en los juegos y en muchas cosas más. También tenemos la fortuna de estar con una gran mujer, literalmente gran mujer, que pues para empezar a hablar de ella, hice unas notitas de poquitas cosas de lo que eres. Emprendedora, locutora, fuiste presentadora del B-Concert, blogger, videoblogger, líder de opinión, redactora para distintos medios, gamer, geek y recientemente galardonada con el premio Mujer de Calidad 2015. Eso creo que te vuelve como un modelo a seguir para muchas personas, tanto dentro como de fuera de la comunidad LGBTTTI, ¿sabes? Pues platícanos, Ofelia, un poquito más de ti. El premio Mujer de Calidad lo recibo porque estoy construida con materiales de más duración y por consecuencia entonces aguanto como que más golpes. Exacto, la prueba se hace en el metro, a ver cuánto tiempo. Pues sí, muchas cosas que se pueden hablar de mí porque luego ahí meto las narices en todos lados. Y sí, justo vivo de emprendimiento, de hablar de tecnología, de hablar de videoblogger. Pues hoy en día mi labor más grande es en comunicación y me presento en muchos espacios para hablar y desarrollar un poquito lo que últimamente me están diciendo, temas desmenuzados. Porque me dicen, quiero que me hables de por qué la gente usa tanto las redes sociales. Perfecto, te doy el escenario en campus, vámonos. Y eso es lo que estoy haciendo a cabina hablar acerca de qué quiere la tecnología. Les doy una plática de cómo nosotros juramos que la tecnología está en nuestro servicio cuando la realidad es al revés. Hay muchas cosas que se desarrollan solo porque se cumplen los pasos para desarrollar o porque como que es posible y demás. Y últimamente nos volvemos más esclavos de esta tecnología que nosotros darle uso para nuestro propio bien. Como lo puede ser estar todo el día checando el celular, estarle dando gasolina al carro todo el día. El carro es una bestia que pesa dos toneladas, de las cuales tú podrías ser digamos que 100 kilos. Entonces tú representas el 5% del peso. Lo cual quiere decir que el 95% de la gasolina que le das al carro es para mover la máquina en sí. Y luego la dejamos estacionada el 90% del tiempo. Entonces es una máquina que nosotros pensamos que está para nuestro uso, pero realmente en temas de consumo de energía, más bien nosotros le damos más de lo que nos entrega. Mucho más. Y eso se cumple en muchos lugares. Y ese tipo de plática y demás es lo que vine a hacer en campus. Pero justo mi labor es tratar de hacer estos como análisis, que en últimas nos ayudan a pensar un poquito de por qué nos gusta la tecnología, por qué estamos aquí, para dónde van las cosas. Es como, es una linda oportunidad de sentarse, alejarse un poco y pensar en, ah, por esto es que esto funciona. Entonces nos mencionas, pues sabemos que tú estás siempre al tanto de las innovaciones tecnológicas. ¿Cómo ves el Campus Party como foco de atención para la tecnología emergente? ¿Cómo has estado sintiendo el evento tanto este año y en las otras versiones del Campus que has venido? Ok. Campus, de hecho, es un muy buen lugar para sacar a relucir las escalas, perdón, las economías de escala de conocerse, ¿no? O sea, en últimas un programador puede hacer cosas, diez programadas pueden hacer cosas, cien programadores, pero cuando sientas a diez mil personas, en últimas se van a dar cosas que no se darían si tú los dejas a que sucedan por generación espontánea. Y Campus existe justo para, primero que todo, quitarle el enfoque a que todo tiene que ser digital, ¿no? Nos tenemos que ver, ¿no? Todo y todo que vivimos de Twitter, de Facebook, en últimas sí está cool llegar y decir, ah, eres más chaparrito que lo que pensaba, ¿no? O ver, ah, güey, es que en tu avatar nunca pensé que fueras este tipo de persona, cosas así que se solucionan en diez segundos solo con verse, porque en redes sociales a lo mejor nunca se hablan. Claro, y pues algo que ha estado muy presente en Campus Party, y tú, pues eres como un ejemplo de lo que es el emprendimiento, ¿qué opinas respecto al emprendimiento que se ha visto desarrollado a partir de Campus Party? Pues ya vamos en el quinto año, y sí han sucedido cosas muy lindas. Campus en sí, aunque también está guay asociado con el esfuerzo de Campus y las aceleradoras y demás, tampoco es que sea un esfuerzo hecho para hacer emprendimientos, no es como que, o sea, el éxito de Campus no se mide en salir un 10 y el próximo salieron 15, más bien es un lugar donde la gente se conoce y a raíz de eso mucha más gente está hablando de tecnología, y en eso ese emprendimiento sí vale la pena completamente. Estaba hablando ahorita con el director de Campus Party Ecuador y me decía, es un evento muy caro, pero el empuje mediático que da es fenomenal. Otro modo de interpretar eso es, todo el mundo sale hablando de tecnología, y eso es muy bello porque es como si tuviéramos el Día Nacional de la Tecnología, y todos vamos a hablar de desarrollo por un día, y después otro día tenemos el Día Nacional de Social Media, y todos vamos a hablar de social media. Pues claro que van a salir cosas que normalmente no se discuten, como decía, en generación espontánea, y tiene mucho valor que Campus sea como esa meca para el nerd, donde todos venimos a tocar el server, y nos sentamos un poquito con él, porque estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Y wow, esa persona sí lo está haciendo, y wow, esa persona sí sabe cómo hacerlo, y luego comienzas tú a hacer dos más dos con eso. Mencionas la inversión y el impulso económico que se invierte en Campus Party, ya sea aquí, en cualquier otro lado, entonces, ¿cómo crees que se ve reflejado el Campus Party y los emprendimientos para el país? Hablando ahora sí específicamente de México. Bueno, hay métricas de cómo, en lo que tú aumentas el acceso a la internet, hay aumento en la producción doméstica, o sea, el país es más productivo en lo que hay más uso en internet. Pero hay dos modos de crecer la tecnología siempre, y es en recursos, así que es de los robóticos o sistemáticos, y en recursos humanos. Entonces, para ejemplificarlo, si tú tienes un problema con un website, digamos que tiene bugs, o que no se ve bien, o que corre lento, puedes, una de dos, contratar un desarrollador para que arregle el código, o comprar muchos servidores para que corra suave, porque tiene una cantidad de poder de procesamiento. Y no siempre, así no es como se solucionan todos los bugs, pero hay muchos que se pueden solucionar así. Y lo que sucede en Campus es, en lo que nosotros estamos trabajando por crecer la inclusión electrónica del país, también en lo que nosotros mismos somos más productivos, los que estamos adentro, también generamos más capacidad de producción para el país, y con eso viene una beneficencia económica, y con eso viene una importación de talento, no más por inspiración, con eso viene, y lo digo como colombiana que vive en México, ¿sabes? Que digo, wow, qué cool que está México por estas cosas que veo acá. Y como yo, espero que haya mucha gente que se emocione, porque aquí tenemos este tipo de reuniones, ¿no? Entonces es muy lindo pensar que solo porque esto existe se da pie para muchas nuevas construcciones, pero solo porque esto existe es una mentira en que hacerlo no es fácil, y coordinar todo esto tampoco es fácil, y aquí de repente tenemos a muchas personas que wow, como salen adelante, y en eso yo siento que sí vale la pena esa inversión. Entonces, ¿tú cómo ves o qué predicción tienes hacia el futuro del emprendimiento en México? ¿Qué es lo que se viene? Por ejemplo, una vez que decidí emprender, luego, ¿qué viene después? ¿Esto va a afectar de alguna manera tanto positiva como negativa, que habías mencionado que es positivo, porque vienen personas de distintos lugares a poder ser parte de los proyectos? ¿Todo es positivo? ¿Qué retos hay o qué es lo que viene al momento de tú emprendes y qué sigue? Ok, la verdad es que a mí me tocó vivir en México pre-campus, y que lo quería, pero no sabía, y en eso había muchas cosas que estaban como muy desconectadas, por ejemplo, no podías pagar tu tarjeta de crédito en tienditas, ¿no? Es muy normal, de hecho para ese chiste no podías pagar tu tarjeta de crédito en taxis, y hoy en día tenemos aplicaciones para paylos y demás, muchas muy buenas, hechas en México, en eventos así, y eso de por sí ya dice mucho de logros, de cosas que han cambiado y tal y tal, la verdad es que lo que sí comunica de todos modos es, uno, todos los años siempre hay gente nueva, entonces demuestra una necesidad de hacer esto recorriente, porque no es como que, listo, ya lo curamos, salió, y se acabó, no hay que hacer más campos, sino que todos los años hay que seguir haciendo esta labor de educación, de reunión, de networking, de inspiración, y la otra es, lo que, ya que emprendí, pues evidentemente, lo que sigue es como encontrar caminos de crecimiento, no todas las empresas se tienen que volver al bien del mundo, de hecho, muy pocas empresas logran esa meta, ¿no? Pero nos venden la idea de que todo tiene que crecer hasta la explosión final, y hasta que tú consumas y domines, todo el mundo te hable según tu apellido, y en eso, campus también, de hecho, y lo ha hecho muchas veces, ha sido uno acercarte con gente que potencialmente quiere invertir en ti, así no sea dinero, tiempo, otros compañeros que son anteproductos, estas cosas, ¿no? Y la otra cosa que ha pasado también es que en que la gente se conoce, se va descubriendo que hay un poco de diversidad. Este año, campus tuvo un esfuerzo para reunir como a las mujeres en tecnología, que me parece muy lindo, se llama las internetas, pero hay varios esfuerzos desde corto, yo soy yo, fui parte de las internetas, siento yo que uno de los retos todavía en el tema de inclusión es crecer un poco más mentalmente el tema de diversidad, hoy, de hecho, a una amiga trans la sacaron de un baño en campus, y pues ella, ella se topó con el problema de que hago un baño, ¿sabes? y está en falda o no, era de hombres. Entonces, eso todavía falta por trabajar un poquito, el entender que como que la hegemonía, si quieres verlo masculina geek, no existe, ¿no? Pero es una percepción que se educa o se ha educado y campus yo creo que tiene pie para hacer ese cambio y para mí es un reto que comunica un poquito el eje, ¿no? No mames. Pero todavía está pendiente esa, está pendiente el tema de que la gente entienda que no todos tienen que hacer súper proyectos, ¿no? Porque llegan acá y piensan que van a salir wow, ¿no? O hacer algo así súper inmenso, cuando la verdad es que a veces solo conocerse puede hacer campus un espacio para que tú desarrolles tus amistades y demás, ¿no? Hubo campus en algún momento donde hacían como retos para que la gente en grupos hiciera cosas y creaba como estas dinámicas hoy no se está haciendo pero campus lo que tiene ahora es una linda división de enfoques de cada quien entonces la verdad es que hay mucha gente aprendiendo aquí y pues el reto simplemente es que se mantenga y que ojalá que esta gente que aprende aquí cosas venga después a enseñarlas ¿no? A mí me causa mucha alegría cuando ve a alguien subir al escenario y decir sí, yo vine al primer campus y el segundo lo di así de ser Qué padre por su parte qué mal entrarnos de este caso que sucedió en el baño pero pues me parece como que muy padre que toques este punto el de las mujeres como parte de la revolución tecnológica digital ¿hay algún tipo de proyecto dentro del campus que te haya interesado llamado la atención o que tú creas que vale mucho la pena estar siguiendo realizado por mujeres para mujeres como lo es las internet que pues ya también tuvieron el día de ayer una presentación en la que fuiste parte ¿qué más hay desarrollado por mujeres que ya no son pues como las mujeres que participaron en sino como las mujeres que hicieron esto? Hay varios esfuerzos de chicas en comunicación de hecho hay muchas blogueras sobre todo en videojuegos que están aquí abajo no he visto muchas chicas gamers haciendo productos y demás pero aunque hay un espacio de gaming muy lindo hay una tienda muy bella acá de juegos retro pero no me he topado así como con esfuerzos como que sean fenomenalmente visibles por grupos de mujeres pero eso es lo que las interpretas busca unirme mal que viene lo que sí he visto más bien es muchas mujeres y eso está muy lindo eso está muy muy bello ojalá y yo me acuerdo de la primera campus que pudo haber sido 90 a 10 y la verdad es que incluido mobile gaming hay más mujeres que juegan videojuegos que hombres pero no se sabe eso existe la percepción de que hay muy pocas chicas y es porque muy pocas veces las chicas se animan a hacerse visibles porque sienten que uy yo que voy a hacer ahí ¿sabes? sienten la distancia y de cierto modo el rechazo a mí yo cuando hablo de videojuegos por ejemplo si hay muchos casos donde mucha gente de plano me dice pues tú que sabes que eres mujer o siendo transgénero en un caso alguien un día me dijo pues claro que tengo este porque te criaste a este hombre pero del otro lado tenemos mamás que nunca le compraron videojuegos a sus hijas o que le decían eso es para niños entonces nosotros le estamos dando la vuelta a eso como generación un poco porque hay gente de nuestra generación que no está criando sus hijas para que sean pero bueno yo creo que es mucho menos ahora que como era hace 20 o 30 años y se siente que en este campus por ejemplo si se siente un ambiente que genera más invitación para el ámbito femenino o sea no es por decir que no están que no hay más bien si están pero por lo general no es broma da pereza a muchas chicas les da pereza aparecerse en un espacio que parezca ser como una reunión de antenas como me lo han dicho y más bien lo que a diferencia de decirte hay seis proyectos hechos por chicas como dominó lo que hay es muchas chicas punto y eso me parece mejor eso sí es verdadero y lo que lo que me decía es como muchos emprendedores cuando sales del silicon valley son muy derrotistas entonces ellos traen como este tema de pues se me ocurrió una idea pero no eso ya no va a funcionar y él me decía es que es muy fuerte porque él siente que no han validado que no va a funcionar y ya asumieron rinden su idea entonces justo él decía las mejores ideas para emprender siempre van a sonar muy feas y todo el mundo te va a decir que no eso la gran mayoría por eso se le llama visión porque tú ves algo que los demás no ven entonces es que los mejores proyectos de Y Combinator son los que se veían horribles al inicio ejemplo Dropbox ay cómo crees que la gente va a poner sus archivos en un servidor que no es de ellos además si son archivos seguros no bueno o la otra es ah sí claro pero ya vendrá Google y hace Drive no y Dropbox tiene 300 millones de usuarios entonces mi consejo es si es una idea fea igual tírala a ver si pega y si no pega tampoco la llores no y te mueves a la próxima y ya entonces es ese caso de no tener más que no tener miedo el fracaso es de siempre iterar siempre tirar proyectos a la pared hasta que uno dé y cuando dé luego solucionarás por qué funciona y por qué no y exprimes eso pero no descartar una idea solo porque se ve feo porque un amigo te dijo eso no va a funcionar sino comprueba porque o sea que el amigo te diga no va a funcionar ok pues veamos a ver y lo tiras tienes los números y no funciona bueno sorry muchas gracias Ophelia pues para despedirnos recuerden que las redes sociales de crea la tv es www.creala.tv en facebook nos encuentran como crea la tv y en twitter arroba creala y en bajo tv mi nombre es y es Ophelia hasta luego